Bienvenidos chicos a un vídeo dedicado a la estructura atómica y a los enlaces químicos. Espero que os sea de utilidad y que sigáis viendo todos los vídeos que hemos preparado con mucho cariño para vosotros. Si tenéis algún tipo de comentario o algún tipo de duda que queréis hacernos, podéis hacérnoslo llegar. De hecho, nos vendrá muy bien y os lo agradeceremos. Un saludo y mucho ánimo. Bien, en esta pregunta se nos pide que respondamos a varias cuestiones. La primera indica, dado los compuestos fluoruro de sodio y yuduro de sodio, ¿cuál de los siguientes valores de energía reticular le corresponde a cada uno de ellos? 910 o 682 kJ por mol. Bien, como saben, la energía de red o reticular es la energía que se desprende cuando se forma un mol de un cristal iónico a partir de sus iones en estado gaseoso. Es una medida de lo intensamente unidos que están estos iones. Los factores de los que depende esta energía reticular son dos. La carga de los iones y la distancia a la que están unos de otros. La energía reticular es directamente proporcional al producto de las cargas de los iones que forman la sal. Cuanto mayor es la carga, más fuertemente atraídos están y, por tanto, la energía reticular, la energía de red, es mayor. Por su parte, la distancia, cuanto más alejados están a iones y cationes, la atracción entre ellos es menor y, por tanto, la energía reticular es menor. La distancia es inversamente proporcional a la energía reticular. Bien, vamos a analizar por separado las dos sales que se nos han dado, el fluoruro de sodio y el yoduro de sodio. Como observas, las dos sales, sus iones, tienen la misma carga, uno y uno y uno y uno. Por tanto, por aquí no podemos discernir. Sin embargo, si observamos los volúmenes, en los dos casos, el sodio es el mismo, pero el fluoruro es mucho más chiquitito que el yoduro. Recuerda que los volúmenes atómicos, los volúmenes iónicos, van aumentando al bajar en la columna. Y el fluor y el yodo están en la misma columna, estando el yodo muy por debajo del fluor. Por tanto, el yodo es más grande. Observa que los centros del sodio y el fluor están mucho más cercanos que en el caso del sodio y del yodo. Por tanto, en el caso del fluoro de sodio, la atracción es mucho mayor. Por tanto, podemos asignar una energía reticular mayor al caso del fluoro de sodio y menor al caso del yodo de sodio. Bien, en la siguiente pregunta se nos da el metano y el pentano y se nos dice cuál de ellos tiene mayor punto de ebullición. Se trata de dos moléculas que son apolares, por tanto, la única interacción entre ellas va a ser de dipólogos instantáneos. Son las que se conocen como fuerzas de dispersión o de London. Como sabes, las fuerzas de dispersión de London son muy débiles y son más intensas cuanto mayor es el tamaño de los átomos o de las moléculas. En nuestro caso, las moléculas de pentano son mucho más voluminosas que las moléculas de metano y, por tanto, las fuerzas de dispersión de London van a ser más intensas en el pentano y, por tanto, éste se vaporizará a una temperatura mayor. Hará falta elevar más la temperatura para que se desliguen unas moléculas de pentano de otras. Por tanto, podemos afirmar que el pentano tiene mayor punto de vaporización que el metano. Al ser más intensas las interacciones entre moléculas de pentano, necesitamos elevar más la temperatura para vencer por agilación molecular esas fuerzas de interacción del hondo, que en el caso del pentano, son más intensas que en el metano. Bien, por último, en la cuestión C, se nos da el brúmulo potásico y el cetacloruro de carbono y se nos pregunta cuál de ellos es más soluble en agua. Bien, como sabes, la solubilidad es una propiedad que está íntimamente relacionada con el tipo de compuesto del que se trata, el tipo de enlace presente en estas moléculas. Los compuestos solubles en agua son prácticamente todos los compuestos iónicos y algunos compuestos covalentes concretamente tienen que ser muy polares, de forma que el agua, que también es un compuesto covalente polar, pueda disolverlos. Vamos a estudiar los dos compuestos que nos han dado, a ver qué tipo de enlace contienen. El brúmulo potásico, como sabes, es un compuesto iónico, ya que está formado por un metal y un no metal, mientras el tetraploruro de carbono es un compuesto covalente, ya que está formado por dos no metales. Además, el tetraploruro de carbono es un compuesto apolar, ya que los cuatro enlaces, carbono y cloro, son dipolos, lo que pasa es que estos cuatro enlaces están dirigidos en direcciones totalmente simétricas, a los vértices de un tetraedro. Por tanto, estos cuatro dipolos se anulan entre sí, se compensan entre sí, siendo la molécula tetraploruro de carbono una molécula apolar. Por tanto, de estos dos, el soluble, obviamente, va a ser el iónico, el brúmulo potásico. Bien, espero que te haya quedado claro y que sigas viendo algunos de los vídeos que nos quedan. Gracias.